Buenísima suerte, ustedes en casa ya están decidiendo, adelante César Mancilla Te llamé porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós Que nos juramos Y voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!